Los bioaumentos humanos se han popularizado en el mundo desarrollado. La magnitud de esta catástrofe sobrepasó a las autoridades. Las supertormentas siguen azotando la región, dificultando la ayuda. La magnitud de esta catástrofe sobrepasó a las autoridades. Hoy las tensiones entre manifestantes y fuerzas locales produjeron otra matanza. No hay duda alguna. Es una nueva guerra fría. Quizá haya veces que no vemos al enemigo, pero está ahí afuera. Soy Jacob Hendricks, su nuevo líder. Este es el ministro egipcio Zahid. Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días. Luego de las revueltas en el Cairo, querrán dar un ejemplo con él. Castigarlo. No nos cruzaremos de brazos. Y para que conste, si esto sale mal, usted nunca existió. Pronto llegará la NRC. Tenemos alrededor de un minuto para crear una distracción. Torre. Necesito el tráfico desviado en la pista 1-9. Recibido desviando el tráfico a la pista 1-1. Carguero 4-0-1-9. Hay un pequeño incendio en la pista 1-9. Cambie de rumbo y aterriza en la pista 1-1. Confirme. ¡Hey! ¿Quién cerró la puerta? Confirmado. Aterrizamos en la pista 1-1. Bien. Vamos. Módulo de hackeo colocado. Recalibrando sistema de búsqueda de blanco. ¿Qué está pasando? ¡Abran la puerta! No estamos solos. Control manual de DER. Seleccione blanco. Datos confirmados. Parámetros de blanco aceptados. Alguien nos fijó como blanco. Es un aliado de la NRC. Parece que todo está bien. Tal vez el fallo sea suyo. Dispare ahora. Fuego. Sistema de la tajana blanco. Fuego. ¡Ámbalo, cuerpa! ¡Mierda! ¡Cuerpo a tierra! ¡Acabemos con esto! ¡Alante! ¡Hallamos! ¡Energo abandido! Taylor, distracción en curso. Aeronave caída. Los sentinelas abandonaron sus puestos y se dirigen a la zona. Vayan hacia el paquete. Rescaten el objetivo antes de que hable. O lo hagan hablar. Sí. Nos vemos en el punto de reunión. Recibido. Mientras investigan el accidente, pasaremos con estos uniformes. Sí, siempre y cuando nadie nos dirige la palabra. Pues no abran la boca. La estación de seguridad está en los túneles. Una vez ahí, localizaremos la posición exacta del ministro. Armas y cabeza abajo. Con calma hasta que lo tengamos. Voy atrás. Agacha la cabeza. Agacha la cabeza. ¡Suscríbete! 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 Ahora, cuando quiera. Desactivaré las alarmas de este piso. Conectese y localice al ministro. Taylor, escaneando el paquete Esperando datos de reconocimiento facial Otros prisioneros Creí que solo estaba el ministro Yo también Pobres desgraciados La NRC es famosa por su brutalidad Taylor ¿Sabía de los otros prisioneros? El ministro es la única prioridad Entendido Compruebe la próxima señal Vamos a dejarlos aquí para que los torturen Tenemos otras órdenes No hay datos Ahí está, es el ministro Lo están trasladando Tenemos que averiguar a dónde van con él Bingo Datos confirmados Avanzando al objetivo ¿Cuándo llegarán? En dos minutos Dos minutos Los cronómetro Ese imbécil no tiene gracia Habló la voz de la experiencia Créame Lo soy ¿Cuándo llegarán? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Al pabellón de adelante! ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! El interrogador está de espadas a la puerta. Dentro hay dos sentinelas. Bajaron la guardia. ¡A mi señal! ¡Tres, dos, vamos! ¡Hemos venido a sacarlo! ¡Haga todo lo que le diga y sobrevivirá! ¿Y qué hay del teniente Khalil y el resto? ¡No tenemos tiempo! Khalil fue un héroe en el alzamiento del Cairo. Es un activo muy valioso para su propaganda. ¡Querrán dar ejemplo con él! ¡Carajo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Es ese! ¡Abra la puerta! ¡Yo cubro! ¡Yo lo bajaré de ahí. ¡Ministro! ¡Khalil! ¡Hendrix! ¿Puede luchar, Khalil? ¡Siempre! Recogeremos un arma de ese casillero y la reprogramaremos con su biometría. Parece que nos descubrieron. ¡En marcha! ¡Taylor! Objetivo más uno rescatado sin camino. Más uno. Sus órdenes serán rescatar al ministro. ¡Es el teniente Khalil! ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. ¡El depósito de adelante está muy protegido! ¡Atacaremos con todo! ¡Va una granada! ¡Ataco! ¡Están muy equivocados! ¡Viva! 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 Esa es la salida. Montacargas delante. Montacargas delante. Montacargas delante. Montacargas delante. No se...